Realmente esto es una galería de fotografía comercial, quiero decir, hacemos exposiciones internacionales, ahora detrás de esto viene un francés, un francés, un alemán y es una galería que tenía 40 años, la segunda más antigua de España, y bueno, ¿qué ha pasado? Es el más famoso de la fotografía internacional, pero también la utilizamos como una vez al año, como exposiciones para los trabajos de los alumnos, que tiene un cierto nivel. La autora de esa foto es ella bailarina también, es el carabazo, y entonces es una iglesia abandonada, y bueno, pues todo iluminado, todos los arcos por la noche, hubo que desplazar un grupo de etrógeno, o sea, tiene un montaje técnico. Sí, pero el filtro no es algo que puedes crear con un computador, tienes que usar la luz, tienes que hacer muchas cosas para poner la luz donde quieres. Y bueno, pues aquí el día que nos fuimos al mar para hacer esa foto, porque quería el mar de una manera muy determinada, íbamos consultando la meteorología, claro, porque son 140 kilómetros hasta la playa, claro. Entonces, pues había que ir sobre ese apuro, o sea, que todas las fotos tienen una producción muy esmerada. Bueno, supongo que esto es parte del secreto. Efectivamente, ese es el secreto. Y para mí es como la luz del conocimiento, ¿no? O sea, cuánta gente ha aprendido cosas, niños, cuántos niños, cuánta gente ha visto un documental en 16 milímetros cuando se hacía cine, o con un carrusel, que eso ya nos tocaron a nosotros en unas diapositivas. Pero todo esto, esto es del 19. Es una linterna mágica, luego adaptada con luz, pero en su día tenía una vela adentro, ¿no? Te muestra que ves la chimenea, ¿no? ¿Cuántas fotos tienes aquí? Dos millones. ¿En serio? ¿Dos millones? Dos millones de fotos. ¡Guau! Aquí hay otro lugar, hay una pequeña parte y tal, pero sí, sí. Ah, ¿you manage? Sí, 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 pero hay dos millones de... ¡Guau! Y ahora me has pillado ordenando cosas. Y mira, este es Caballero Bonal, el escritor. Sí, principal mí. Bueno, yo he hecho muchas fotos editoriales también, ¿no? Ah, claro. Lo que más me gusta es la fotografía de naturaleza. Ok. La ecología, es lo que estoy haciendo ahora. Está haciendo un proyecto sobre los últimos bosques primarios que hay en la Tierra. Oh, ¿cómo se dice esto en inglés? The last forest? The last forest. For the beginning. Sí. Sí, sí, sí. El título. Es una gran exposición que se va a inaugurar en Madrid, en el jardín botánico. Ok. Luego va a Chile, después va a Londres. Y viaja por todo el mundo. Lo hacemos con muchas curiosidades, de todo el mundo también. Es muy popular tener fotos de ti mismo en una carrera con una biblia, porque no puedes llevarlo a ti mismo porque estás en la competición. Este sport te da la oportunidad de ver y tomar fotos sobre los pensamientos, los sentimientos y todo lo que estás sufriendo cuando estás cruzando montañas. También puedes ver el alrededor, cómo se ve, con el fondo, las montañas y las montañas. Y las personas que no han estado aquí pueden ver las fotos y decir que esta ruta se ve muy bien y Riosha, quiero ir. ¿Lobroño? No. Mira el puente. Oh, el viejo puente. Aquí en Logroño. ¿Cuándo es esto? Son de Hungría. ¿Hungary? ¿Gitanos? ¿Cuándo es el año? ¿Cuándo es el año? Ah, más o menos el año. Bueno, a ver. Eh... No exactamente. No, la foto es 1903. Casi seguro. Ok. 1,910. Ah, mira. Otra. ¿Ves? Está puente. Oh. Oh, sí. ¿Es un hombre real? Sí. 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 Esto es aquí también en la Plaza del Esporón. Es un espectáculo con un globo y un tipo haciendo ejercicios en un trapecio. ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? Aquí... Pero hay muchos que están ya trabajando fuera. Un par de chicas en Berlín trabajando. En Nueva York, en Madrid, por ejemplo. En el país. En el año del país hay dos alumnos nuestros. Hay gente por todos los sitios. Hemos tenido casi 7000 alumnos. Ok. ¿Cuál es el año? La Rioja tiene dos partes. Una parte es el valle, conocido como Rioja, que es la Rioja. Que es aproximadamente un tercio de la superficie de la comunidad. Y luego hay dos tercios de la superficie que son las montañas. Ok. Esos dos tercios prácticamente están abandonados por la población. Viven apenas... No llegan a 10.000 personas en todos esos dos tercios de población. Una de las zonas más despobladas de España. Y por contra tiene una de las naturalezas más impresionantes que también hay en el Estado español. Hay varios parques naturales. Y sobre todo en la zona de las sierras de la demanda o Cameros. Que son las montañas más altas por encima de los 2000 metros de altitud. En las que hay, pues son de estaciones de esquí en el caray. Pero sobre todo lo que es importante, lo que es desconocido, lo que ahora va a haber. Yo creo que por parte, por ejemplo, del gobierno se van a hacer dos parques naturales muy importantes. Uno es de Sierra de la demanda. En el que se está buscando un turismo o se va a buscar un turismo de respeto a la naturaleza. Es un turismo tranquilo en el que se buscan familias, paseantes, gente. Y se van a hacer muchas cosas que tienen que ver con ese desarrollo y ese entorno natural. Y que también van a tener que ver, por ejemplo, con el deporte. ¿No? Esa es una de las claves, creo yo, ¿no? Que es... La Rioja es conocido lo que es el valle, es el vino, es tal, es Logroño, es Aro. Es el barrio de las bodegas. Y hay una gran desconocida. Sí. Gran desconocida. A nivel, incluso nacional, a nivel internacional. Pero yo creo que va a ser la... Es el gran futuro que tiene esta comunidad. Que es ese territorio natural prácticamente salvaje. Bueno, Katinga. Sí. ¿Te gustaste todo lo que ves aquí en la casa de Imache? Sí, me gusta mucho. Muy interesante lo que Jesús Rocandio nos dijo. Sí. Sí. Y también interesante ver dónde viene el cameraman. Sí. Sí, sí. Absolutamente. Entonces, ahora vamos a Arnedo. Arnedo es el siguiente paso. Arnedo es el lugar donde vas a tener la carrera. Sí. Entonces, vamos. Esto es todo. Y ya está. ha sido un monasterio. Esto es parte del 100 Pilar Caves. En 2001, Arnedo tomó un congreso sobre el monstruo en La Rioja. En ese congreso propuso la teoría de que aquí en Arnedo existía un monasterio, el San Miguel Monasterio. Pero no tenemos ninguna resta de la construcción o algo similar que nos ayudaría a creer que hay un monasterio, aparte de la caja. Porque el único lugar en Arnedo que ha survived con el nombre San Miguel es esta caja de San Miguel. Así que eso nos hace creer que quizás estas cajas son un monasterio. Estas cajas pueden servir a diferentes propósitos. Ellos pueden servir como obituarios, porque tenemos documentos de muñecos o noes que están viviendo aquí en Arnedo. Y probablemente están escondidos aquí, en la cima de la caja. Porque, a través de la excavación, tenemos una necropología y una medieval necropología allí. Entonces, podrían estar colocando aquí las cajas o las tibias. Y también podrían ser como una manera de pasar el tiempo, para mantener la mente de cosas, o mantener la mente de cosas, para los monstruos y los nantes que están viviendo aquí. Y también podrían funcionar como una especie de self-storage, para cuando el monasterio puede funcionar como una drugstore o algo similar, como un arbolario o algo así. Lo que tendrías aquí es una entrada, una puerta, en el monasterio. Tiene un camino que viene aquí, pero no lo veis ahora, porque parte de esta faceta, de este lado de la caja, salió a la caja y tenía cerca de 5 metros de la caja. Así que ahora es solo una caja libre. Y encima de esa puerta, tendrías un gran círculo y un oculto. Como ves rosetas en las charsas y catedrales, sobre las puertas. Pero hace 12 o 13 años, la parte que dividió la puerta y el oculto, salió naturalmente. y resultó en esta caja en la caja. Aquí en este panel, podemos ver una visión de toda la suerte del centro de la ciudad de San Miguel. Estas son las cajas que vamos a caminar. Esta es la caja en la caja que vimos antes, y estamos aquí. Así que ahora vamos a caminar, y caminar a la caja en diferentes niveles. Ok. Ok, muy bien. Y aquí, vamos a ir a la caja. Veamos la caja. Veamos la caja en la caja. Veamos, veamos, lo que se llama Test de Tomas. Entonces, lo que buscamos con este Test, es ver si en esta posición, en la que el deportista agarra la otra rodilla, lo que nos vamos a fijar y vamos a poner el foco, es en la pierna que está colgando. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir con esta pierna? Puede ocurrir que esta rodilla se levante por encima de la cadera, si tiene un psoas acortado. El psoas es el único músculo del cuerpo que une el tenis superior con el inferior, es el que se encarga de la flexión de cadera cuando corremos. ¿Vale? Entonces, es un músculo pequeño y que se carga mucho, normalmente en corredores, porque trabaja mucho. Entonces, es muy habitual encontrarnos, con gente que entrenan muchas y muchas horas, encontrarnos su arreglo. Es de cadera, ¿vale? Entonces, lo que os voy a pedir es primero que os tumbéis boca arriba, os voy a coger la, os voy a coger la pierna con la rodilla extendida y la vamos a subir. ¿Vale? Aquí los hombres normalmente es donde sufrimos. ¿Vale? Normalmente los hombres tenemos un exceso, muy exceso de tensión, sobre todo si somos corredores, detrás en la cadena posterior, mientras que las mujeres normalmente es al contrario, tienen normalmente más tensión a nivel de cuadro. en la cadena posterior. ¿Vale? 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 Si se junta con la movilidad del tobillo, como te pasaba a ti? Muy baja, que entonces, si quieres seguir avanzando las rodillas, que no te queda más remedio que ir hacia adentro, si quieres tomar impulso. ¿Vale? Entonces, bueno, se ven ya, yo creo que hemos visto ya muchas cositas, y espero haberos dejado por lo menos algunas pinceladas. Al final esto ha sido una lesión en grupo y corta, pero bueno, yo lo que pretendía era tratar de aportaros un poco de información. ¿Vale? Espero que lo haya conseguido aunque sea un mínimo. ¿Vale? Y nada. Muchas gracias a todos por la sustancia. Nos vemos mañana en la carrera.